Saludos amigos del Cacharro, hoy tenemos un mensaje para todos esos padres, madres, tíos, primos, sobrinos, bisnietos o cualquier familiar que tenga, bueno pues a alguien a quien hacerle un regalo que sea un fanático del gaming en PC. Si es vuestro caso tenemos una mala noticia, en el mundo del gaming también existen las sorteradas, así que no aparezcáis con un llavero de Lego o unos muñecos de Dragon Ball porque no les va a sentar bien al familiar que le estéis regalando. En lugar de eso tenemos una alternativa para presentaros, es el teclado Chrome Cross de Nox, es una de las alternativas para jugar a PC, el teclado para jugar a PC más económicas y mejor surtidas, os lo contamos. El teclado está diseñado en negro con las marcas de las teclas grabadas en láser para asegurarse de que no se desvanecen con el tiempo como esas que están pintadas. El fondo es de un color naranja intenso y tienen el detalle de separar completamente la fila numérica de las teclas de función de la parte superior. El Cross Chrome de Nox tiene la ventaja de venir en teclado europeo, así que tenemos ñ y se puede utilizar sin problemas también para mecanografiar, especialmente si tenemos el apropiado. Y es que una de las características más sorprendentes de este teclado es que se puede adquirir en tres tipos de configuración de pulsadores, rojo, marrón y azul, y aunque todos sirven para todos los usos, cada uno tiene una especialidad. El rojo es el que tiene el pulsado más rápido, que facilita el gaming con pulsaciones rápidas y teclas ligeras, que vuelven a subir tan rápido como el usuario las baja. El marrón es el más silencioso y es una buena alternativa para quedarse jugando hasta tarde sin despertar a nadie y además también ofrece un tacto más suave. El azul, que es el que probamos nosotros, se caracteriza por ser el que más respuesta da a las pulsaciones, aunque como podéis comprobar... Es bastante escandaloso. El caso es que en líneas generales ofrece los básicos del teclado del gaming, pero sin los detalles más caros y menos útiles, como por ejemplo la retroiluminación de las teclas. Sí que cuenta con los imprescindibles, como la posibilidad de anular el botón de Windows, que tiende a sacarnos del juego al escritorio en el peor momento. Así que ya sabéis, si lo que estáis buscando es un regalo que no se os salgo de presupuesto y que está bastante bien para ese amigo o familiar gamer, no podemos dejar de recomendaros el teclado Chrome Cross de Knox. Os contamos aquí abajo cómo conseguirlo. Hasta luego.